¿Y qué opinión tiene usted la actitud de Ciudadanos de apoyar de nuevo el estado de alarma después de que estamos viendo que Pedro Sánchez lo que pretende con este estado de alarma es llegar hasta septiembre sin Congreso y siguiendo haciendo decretos? Pues mire usted, quiero decírselo con total sinceridad. Estoy seguro que les ha guiado la mejor intención, la mejor. Han pensado que era conveniente para los ciudadanos y han tenido y han tomado esa decisión sin tener en consideración con quién están negociando. ¿Y con quién están negociando? Es que están negociando con el mayor mentiroso que ha conocido la historia de los gobiernos de España. Es decir, cuando Pedro Sánchez es coherente con algo que diga y por tanto se pueda pensar que es verdad se origina un terremoto en la Moncloa. Es decir, es algo inaudito, es algo congénito. He dicho en muchas ocasiones que miente con una facilidad asombrosa. Es más, miente pareciendo que dice la verdad. El problema es que luego se conocen sus mentiras, se conocen sus errores, se conocen sus auténticos alardes de engañar. Porque eso es engañar a los españoles. Este tiene el récord mundial. No iba a negociar con los independentistas. Cinco veces en una entrevista he visto hoy en las televisiones que decía que jamás negociaría con Bildu. Y oiga, negocia con Bildu y Navarra y negocia con Bildu la reforma laboral en España. Inconcebible. Don José Luis, quiero que escuche el vídeo de...